qué onda qué onda loco todo viento tranquilo todo peolardo gastamos un otro evidencio para de que es un igual forma que vamos a darle a la peper estableciendo un par de tropas y que iba a mostrar como la de lea muy bueno pero que estén bien loco de paso tengo una linda noche porque yo me indicando de calor acá porque está cortada la luz hay tormenta hubo tormenta entonces a ver estaba pensando en qué carajo hacer me quería ir con este mazo que está casi todo a nivel 8 al evento este y tratar de hacer chimominas por acá vamos a probar a ver qué nos sale por este por ahí por estos pagos a ver qué podemos hacer si no la podemos bancar bastante la idea es mejorar las tropas nivel 9 en algún momento meterle las cosas ahora quedamos a lutear por ahora creo mucho no puedo hacer pero bueno el único el problema es cuando no tira la granada acá hijos de puta se convierte en rapidísimo se convierte totalmente rápido lo forró esto ahí va a tirar la granada hijo de a ver si lo puedo curar no la tiré malo ahora lo tiré bien lo tiré bien salió papu guarda 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 la puta me lo matan me lo matan me lo matan sí cuidado 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 copetero nos tocaron la chata es un problemón forro asqueroso boludo qué forro hijo de remin puta ahí llegamos ahí perfecto 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 granada hijo de eso va a ser un problema este chopper ahí bien tocamos otra gato salió acá curamos por este lado 234 y la puta bien bien se la aguantó se la aguantó se la aguantó bien 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 ayudar un poquito va a ser perfecto en 34 a ver vamos a juntar lo más lo más que podamos como se la aguanta granera es en el boludo terrible lo que se la aguanta andamos papá cuidado granera que se la van a con toda la cara se la aguantó granera por ahí bomba cagó la cabrera de gozo que no importa y voy a poder ser por ese culo perfecto el 4 vamos 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 nivel 4 perfecto otra caja más y ya no lo dieron más fuerte ya claro nivel 4 ya se pone más vigencia la cosa no voy a salir con eso no creen vamos papu perfecto cuidado el dolor de huella de huella de huella bien de muestra en el lado de tú puedes se nos viene toda la bata ahora vamos a juntar bastante vamos a tratar de hacer rejunte ahí le va a revivir listo rejunte letal camela tira todo camela tira todo papá perfecto lo ayudó bastante perfecto eso andamos papá andamos vayan ustedes ya me granada por ahí perfecto copetero si tengo que tirar vía lo voy a tirar por acá que alguno no lo voy a tirar acá mejor porque eso se lo van a aguantar se lo van a cabo todo totalmente perfecto tanto controlar la cosa la controla de la cosa está controlada a ver pero vamos petter de ser super super bien ganada esa me traje de hasta mismo aunque creo que lo hice demasiado rápido porque es que quería cubrir a peper un recontra cabió hijos de puta boludo se quedan peleando y los pelotuditos cuando el rifle perfecto todos decapitados un golpe necesito cobertura carmen lo van a matar igual boludo hija de puta le llora a ver a ver si les puedo dar que bomba con esto granada granada por ese culo perfecto hay alguien quien llegó allá le están haciendo mierda a la torre están haciendo mierda a la torre a los forros esto prendete fuego campeón prendemelo fuego al campeón guarda con el gran y el que sigue con vida guarda con el gran y le estamos haciendo mierda a la torre ahí hay que hijo de punta volviado y cara de verga no tengo nada de más acá en serio boludo bien 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 otro disparo bien el gordo gordo vamos a lo mataron si no tiro la circulación me van a matar me lo van a cargar con las granadas y se viene la batalla y vamos a recargar rápido bien 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 que hay un tiempo loco para hacer todo esto o al nivel 5 se nos curra a ver andamos para allá perfecto también esto buenísimo guarda 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 tu espalda no es un hijo de puta de arriba boludo es un cara de remil verga es un hijo de mi puta boludo a ver si lo puedo curar ay casi casi lo curo boludo la puta que los parianas que la para creer bien 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 a casi le hace la suya se murió carcinado no importa a esos pelotitos que se van a morir quemadísimo hay bombarde me lo matan al bombero boludo el bombero no la cuenta no la cuenta ni de cumpleaños me matan me ganan me ganan me ganan hijos de puta boludo ay ves qué forro que eso logran ir esto boludo no ya está perdí no puedo sacar nada bueno aguanté bastante mejor que la vez pasada dame más puntos la punta que te parió de 80 perfecto perfecto de 80 bienvenido sean papu bienvenido sean totalmente contra ella bastante bien bastante bien este mazo ahora hay que estás ahora hay que tienes a la equities más bien bastante bien controlado bastante bien eficiente no voy a sacar otra más porque me tiene mucho sentido a ver qué podemos atacar por acá esto es difícil nos falta un par de estrellitas no más esto es pesadilla esto también es este normal misión 91 la misión 91 a ver si con la misión 95 que hay que decir tiroteadores bueno podemos hacer algo el problema que se acerca la torre y nos va a matar no va a querer hacer daño el forro éste a ver no sé qué más si obviamente pero zombies seguramente van y corriendo salió papu al boludo quiero matar un granazo toma punto la voto lo que venían ahí para matar a este me lo van a hacer mierda voy a aguantar un toque más voy a mandar un toque más perfecto perfecto bien ahora si saco esto pero mierda el pelotito ese bien bien ahí le van a romper la le van a romper la torre por toda la cara al boludo a los volúdencios de estos a ver si me lo cagan a tiro me lo cagan a dice o de darle tirado bueno se prende fuego no importa sacan una banda los cara de verga esto porque sacan muchísimo voy a hacer acumulación ahí no sé que si es buena idea pero bueno no a ver los amigos campeón no les no nos mató salió perfecto allá la torre está siendo atacada eso es bueno bien bien esa caja está de hoy me parece no voy a tirar otra se la arraguan de la caja al nivel 7 boludo bien bien chopper digo no digo no chopper no chopper no son tres estrellas papu nos llevamos las tres estrellas tranquilo palanca bien papu ahí tenés por esa tres estrellas papu en la ubicación 5 o 4 no me acuerdo cuál era la 6 qué sé ya boludo mirá toda la guita que nos dan boludo vamos a agarrar bien bien súper eficiente boludo súper eficiente totalmente eficiente a nivel 8 bastante la diferencia de poder y en tres estrellitas perfecto por ese cucoo esas pesadillas podemos intentar sacar esta también es pesadilla esta normal vamos con ésta vamos a ver si con ésta podemos hacer algo acá el problema lo que nos cae siempre son los corredores bien bien estos gordos gordos por ro algo corriendo a irsegura a lo que se me importa por suerte está por salir ese es molestísimo boludo ese es molestísimo este cara de verga remolesto A ver si lo puedo matar Bien, bien, bien Ay, se pararon los forros, boludo Pararon justo, boludo A ver, a ver si puedo poner esto acá Me lo van a matar, me lo van a matar A ver si lo puedo curar No creo, no llega, no llega La puta que me parió, boludo, me gasté la curación ahí Yo no te la puedo creer, amigo ¿A dónde vas, gordo? Dispará, boludo ¿Qué te piensas? Bien, 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 bomba por ese culo, perfecto Cuidado, 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 vamos Dale, dale, que no toque la torre, campeón Acércate Me estaba oligando Dale Bien, perfecto Van por ese culo Bien, la curación, lo bueno que ahora resiste un toque más de tiempo Vamos a tirar otra manga acá Por toda la cara Uy, murieron Oh, la concha de tu madre, boludo Quema la leche, boludo Se incendió el gordo Pero ¿por qué el gordo se va tan cerca para la disparada, boludo? ¿Qué le pasa al chaboncito este, boludo? Bien, 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 vamos Gordo, dale escopeta, mandale escopeta Bien Pepper aguantando ahí, bien Gordo aguantando, curate Papu Bien, 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 bombo por esas clases Ya llegamos a torre con el bombero Salió en un sitio todo Gordo, vamos, vamos, vamos Les cabe, les cabe mi trasjeta, Gordo, ¿quién quedó ahí? Bien, vos, curate Papu, andamos campeón Vamos, 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 vamos El tema es que, bien, 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 explotaron lejos Esto, 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 si, 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 si es Jesucristo, ¿qué eres? Ah, ¿por qué es Jesucristo? No Si, con toda la suerte del mundo, si no aparece más gilipollencia Tirame, tirame eso allá para el borde que viene de atrás, perfecto Bomba para los giles de atrás, perfecto Perfecto, perfectamente, excelentemente jugada 3, 3 llamada Papu, nos llevamos el botín, nos lo vamos a llevar Qué nivel, viejita, qué nivel, vieja, pan, pan Ah, mirá que aparecen más misiones ahí atrás, boludo Mirá, se ve que esos hijos de puta estaban escondidos ¿Qué hay acá? A ver, ¿qué es esto? Ah, es un reto difícil, boludo Y hay más cosas después allá ¿Qué era esto? A nivel difícil Bueno, a ver, a ver, ¿qué más hay por acá? Cobramos esto, 200 fichitas más, Papu Acá hay para levelear, hay para levelear Ah Me hubiese gustado, esto lo llevo a levelear al 8, boludo 9,90 Se va a estar a Happy Bien, al pelo te diría Al Lope Olmedo Pero bueno, a ver ¿Qué más hay por hacer acá? A ver, ¿algún difícil? Es que lo difícil, boludo Este era difícil Este es pesadilla ¿El difícil cuál era? Este era Este es pesadilla Es que son reto, reto 1 Vamos con el reto 1, qué difícil Acá vamos a tratar de rescatar una estrella al menos, loco Vamos a tratar de hacer el rescate Ah, bien, ven con el bombero Perfecto Acá van a ir corriendo Algo, algo, algo van a ir corriendo Ya veo que son electro y me doy por hostias Son electro y me doy por hostias Seguro son electro, seguro Los puedo cagar a tiro igual A esto los puedo cagar a tiro con el escopetero Con el bordo escopetero El bordo escopetero, a ver, salí, Papu Algo va a venir corriendo Me huele a culo totalmente Con el bordo escopetero lo hacemos mierda a los boluditos Viste, yo te dije, boludo Uy, la puta que los parió Sacame más gente, sacame más gente Hijo de puta No, hija de remit puta, boludo ¿Cómo pretenden así, chabón? Cuidado, boludo Ah, no, este se infecta el gordito Se infectó, se infectó Bien, 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 bien Por lo menos hay que tratar de conseguir Un par de estrellas hasta que vengan Hijas de remit puta estas Vamos, vamos, gordo Ey, Pepper, no ayuda, hija de puta, boludo Ay, se incendia, se incendia Qué garga, boludo Anda, anda bombero también Dale masa Se incendia el gordo, boludo No, es que, es que la puta madre Se incendió el gordo, boludo Toma, estas de puta, mueran Perfecto Justo, no iban a hacer mierda La chata esa hija de puta Bien, Papu El problema es una forra esa, boludo Qué escatinga de mierda que son Pero ahora consigo las tres estrellas Pero bueno, obtuvimos esto 45 Morlaco Bueno, loco Queda por acá el video Porque De a poco Ahí quiero avanzar De a poco, tranqui Voy a tratar de juntar Y liberar las cosas al nueve Si se puede Por lo menos Yo también quiero el botiquín al ocho ¿Por qué? Porque el botiquín al ocho ¿Qué es lo que hace? Va a ser más vergatario ¿Vieron lo que aguantó el botiquín? Los botiquín aguantan una bestialidad Boludo En un momento lo tiré mal No había ninguna tropa Y esperó como un minuto casi No sé Un decir Pero bueno Nos vemos un próximo video Esto fue un poco de Chimombeo Chimombeo son miniano Sí, son miniano Son miniano, papu